Quiero recordar Recordar esta noche Momentos que no volverán Me hace de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como el que yo te tome alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Urgo a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor Quiero recordar esta noche Momentos que no volverán Me hace de aquellos poemas Tristes como una oración Una oración que tiene mucho amor Como que yo te tome alguna vez Tanto amor que no puedo explicar Porque ya no estás aquí Junto a mí Como ayer en mis brazos Mirando al cielo La oscuridad Y así estoy Recordando Tu amor No 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 Gracias.